y vamos a arrancar les parece con el resultado de la encuesta hubo una encuesta el día de ayer la lanzamos y ahí les va el súper resultado que tuvimos como siempre ahora es que ustedes como ya lo hemos dicho son lo máximo del mundo mundial y entonces fueron y votaron en la pestaña donde esta comunidad para los que no saben cómo votar en las tardes publicamos una encuesta en una pestañita que dice comunidad ya ven que hay pestañita que dice vídeos página principal listas de reproducción y hay una que dice comunidad ahí donde dice comunidad le dan clic y siempre hay una encuesta esta encuesta es una de las más populares más casi 10.000 votos casi 10.000 10.000 benditos votos de los branduleros y la pregunta fue si pati chapoy se retirara a quien pondrías en su lugar esa era la pregunta que lanzamos el día de ayer ahí vemos a pati chapoy del centro de la foto y con el 49 por ciento de los votos hasta este momento quien se quedaría en el lugar según nuestro público o a quien ellos pondrían es a mónica garza 49 por ciento de los votos dicen que mónica garza debería de quedarse en el lugar de pati chapoy que huele 49 por ciento tiene lógica un poco porque bueno al final del día pues ella ya estuvo dentro del programa varios años pero pues luego decidió irse a noticias no yo pienso que a ella le pasó un poco como a mí me pasó hace muchos años cuando me fui de una empresa porque yo era el segundo a bordo en el departamento de producción y eso es yo un día dije a ver a qué vas a aspirar a quitarle el lugar a tu jefa pues no porque la adoraba entonces adoraba yo a mi jefa no aspiraba a quedarme en su lugar no quería que se fuera y tampoco iba a crecer entonces por eso dije no momento de irse yo creo que así le pasó a mónica garza un poco no o sea mónica tiene una buena relación con pati chapoy entonces a qué aspiraba en ese momento en ventaneando a seguir siendo pues la segunda de a bordo o la tercera de a bordo no sé qué número ocupaba pero no pero no podía ocupar el lugar principal y se fue de ahí a un a otro departamento en el cual si podía ser la principal entonces bueno pues ahí está mónica garza 49 por ciento el segundo lugar en las votaciones fue mara patricia castañeda si ella tendría que cambiar de televisora para quedarse en lugar de pati chapoy mara patricia con el 23 por ciento de las votaciones pues finalmente tiene liderazgo finalmente ha llevado un equipo de reporteros redactores un equipo grande y poderoso de producción en televisa tercer lugar tercer elisa beristain de chisme no like con el 13 por ciento de los votos el 13 por ciento de los baranduleros dijeron yo pondría elisa y que tiene y que tiene cuarto lugar flor rubio con el 10 por ciento fíjese curioso que esté en el cuarto lugar cuando siento perdón pero así lo siento yo que alberto si urana estaba aplanando el camino para que fuera flor o sea yo pienso que alberto en su mente que además era un hombre también muy visionario será un hombre que si de alguna manera siempre lo que hacía era como viendo hacia el futuro y entonces yo creo que en alguna parte de su mente silla diabólica llegó a pensar no este y porque no flor después de consolidarse en venga la alegría como jefa de información de espectáculos y como conductora y por qué no luego la mandó aventaneando yo pienso ese es un pensar de un servidor y en último lugar y de asombroso lugar con el 5 por ciento chan nick barman ok entonces los baranduleros dicen si patecha pues a retirar en este momento yo pondría a mónica casa y ya después las demás con muchos menos votos pero la que arrasó fue mónica garza así que pues miren si les sirven un poco a tv azteca nuestras encuestas ahí tienen una una encuesta muy interesante y un resultado pues insisto no me sorprende tanto porque al final del día o sea mónica pues ya trabajó en ese equipo no y para la gente para los ojos que ven ventaneando pues mónica les es una cara conocida no le la ubican perfecto voy a a ver qué onda con los baranduleros qué onda ver andan por aquí o qué estoy hablando solo antes de la rosa hola abdel cómo está su avión la mendoza isabel torres jorge rodríguez el venezolano en madrid anna juárez maría del carmen becerra anna nos saluda desde oregon quien más a ver voy a ver espérenme que son muchos una idea que le demos orientando sobre la chapó cuando se retire si pasa algún día dice danada pues bueno ustedes colaboraron con la idea por ustedes no quedó muchachos ustedes muy bien dice mónica garza mejor que reemplace a pati paso a saludar a dejar mi like los veo en la segunda hora si dios quiere dice sole soledad saludos desde chicago hola mi alexito de mi corazón dice nadie amora hola nadie hola alex buen lunes dice horacio silva hola horacio cómo estás oye vamos a ver quién está también por acá por cómo se llama por facebook oigan ya le dieron me gusta ya casi llegamos a los 100 me gusta y llevamos pocos minutos gracias por eso me gusta maría soledad mora nos dice hola alexito ya está jesús y todo bien rocío aquí yo un saludo al éxito desde celaya buenas tardes saludos desde torreón coahuila muchas gracias hace mucho que no voy a torreón ayer por cierto me decían que ahí cuando voy a durango pronto esperamos que pronto adriana caballero al éxito buen inicio de semana muchas gracias rosy vais también bueno ahí están muchos conectados